Bueno, ya hemos estado en el municipio del Doncello, en el municipio de Pau Gil. Esta mañana estuvimos en la Galería Central visitando a los vendedores, ambulantes, a los diferentes que se hospedan en ese momento. Estuvimos compartiendo con ellos, no hemos perdido ese contacto, queremos seguirlo teniendo. Les he manifestado a toda la comunidad de Caquetá que vamos a tener ese consejo de las oportunidades y las mesas de las oportunidades para que tengamos la necesidad de compartir y de deliberar acerca de las discusiones de este gobierno. Bueno, ¿cómo ha sido ese proceso durante estos 11 días de gobierno? Encontrar, hemos estado encontrando situaciones, organizando la casa, eso es lo que hemos hecho en las diferentes, ya hemos salido a los medios de comunicación con pronunciamientos como el tema de la licitación del PDA, del Plan Departamental de Aguas, y de algunos otros aspectos que le han incurrido en ese momento a la administración. Bueno, usted tiene conocimiento que desde el INVIAS, pues también ya se empezó todo lo que tiene que ver con el proceso licitatorio para el mejoramiento de la vía, precisamente que comunica el departamento de Caquetá con el interior del país. ¿Cómo avanza este proceso? La semana entrante tengo una reunión en el ministerio, en el cual vamos a estar pidiendo y solicitando nuevamente que esos recursos sean gestionados lo más rápido posible, porque el departamento... Adicionalmente ya tenemos, ya está, el contratista sería a lo largo de un mes, yo creo que ya estaría arrancando los proyectos de obra y ya se estarían ejecutando. Gracias.